Maravilloso, cerramos, gracias Fabián ¡Hit! ¡Salud! Es por amor que al mundo yo le hago frente Y por amor si caigo me levanto siempre Y al costado del camino creo ángeles caídos Y por amor que nunca voy a abandonarte Y por amor espero que vas a darme Y al costado del camino creo ángeles caídos Hay una fiesta y es que esta noche Y al costado del camino creo ángeles caídos Y ahi nada Es por amor que uno hace lo que siente Y por amor Yo sigo y sigo Aunque me cueste Y acostado del camino Fue un niño Ante las caídas ¡Hay una fiesta! Y es esta noche Me baila conmigo Así te piso Amar Y darte De la pared 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 Es por amor Es por amor Es por amor Es por amor ¡Es por amor!